Hola, soy Auri Lizundia, la autora y protagonista de Becaria en Llamas Busca Comunidad de Cerillas. Sí, la narradora no, es Monius, ya lo sabéis. Han pasado 15 años y os preguntaréis, ¿qué ha sido de Auri? Seguramente le vaya fenomenal, será doctora, lo mismo se ha encontrado con el vecino, ¿le llamó? Pues no, no a todo. Bueno, no a todo no, sí me hice doctora, pero me fui a la puta calle. Así que nada, estuve una época reinventándome hasta que ya de trabajo en trabajo, de precariedad en precariedad, y dije, ya sé lo que quiero para mí, quiero ser autónoma. Y me hice autónoma. Y a los 10 días que pasó, el confinamiento. Eso pasó. Así que si te haces mecenas de la segunda parte de Becaria en Llamas, que se va a llamar Autónoma en Llamas, encuentra bidón de gasolina, me vas a ayudar a que muestre todo este camino y todo este viaje por la precariedad que he hecho durante todos estos años, hasta decidir ser autónoma, confinarme durante no sé cuántos meses, perder directamente la cabeza, aunque nunca, 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 ni el humor, ni la sonrisa. Así que con mi mismo humor negro, con la ironía, con un poquito de descaro, os quiero contar esta nueva historia de Auri 15 años después. Así que, ya sabes, hazte mecenas, échame un cable, y yo pongo el combustible. Cámara, le das a Rec cuando yo te diga, ¿vale? Y no me pongas filtros. Ya sé que tengo pintas, que no me pinto, ni me peino, que casi siempre salía mejor. Pero no me pongas orejitas, por favor, ¿vale? Pues cuando yo te diga, ¿eh? Sí, hombre, una mierda. Ese es mi sitio. Venga, larga de ahí, monius.